Lo mejor será que no me extrañen, señaló la fiscal general Claudia Paz y Paz a menos de una semana de concluir su gestión como jefa del Ministerio Público. Además, aseguró retirarse satisfecha por los objetivos alcanzados. En una entrevista con Public News, Paz y Paz dijo sentirse satisfecha por los avances que logró en el sistema de justicia y el esclarecimiento de delitos contra la vida durante los tres años y cinco meses que estuvo al frente del MP. La titular del Ministerio Público aseguró que asumir el reto valió la pena porque era muy difícil hacer cambios y demostró que se podían hacer investigaciones eficientes con respeto a los derechos de los procesados y víctimas. Al ser consultada de que se sentía orgullosa de su gestión, dijo que los fiscales la hacen sentir muy orgullosa por el compromiso y claridad con la que esos han cumplido su trabajo. Además, dijo que hay una política pública que centra el trabajo en la víctima para protegerla y acompañarla. La fiscal dijo que el caso por genocidio contra Efraín Ríos Montt marcó un antes y un después durante su carrera como fiscal, aunque lamenta que haya invisibilizado otros aspectos positivos como la disminución de secuestros y el trabajo para combatir el crimen organizado. Paz y Paz dijo que hacen falta muchas cosas por hacer y añadió que no le guarda rencor a sus detractores.